Novena a Santa Inés Cuarto día Acto de contrición Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón de haberos ofendido, propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderos, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta, ofrezco Señor mi vida, obras y trabajos, en satisfacción de todos mis pecados, y así como lo suplico, así confío en vuestra bondad y misericordia infinita, que los perdonaréis, por los méritos de vuestra preciosísima sangre, pasión y muerte, y me daréis gracia para envendarme y perseverar en vuestro santo amor y servicio, hasta el fin de mi vida. Amén. Oh Virgen gloriosa Santa Inés, vos, que viviendo bajo la tiranía de la Roma pagana, supisteis mantener la pureza bautismal, preservando de este modo el tesoro de la fe cristiana, vos, que a los doce años tuvisteis el valor viril de soportar el martirio para no traicionar vuestro voto de virginidad. Conseguidnos la virtud de la templanza para vencer los asaltos de las pasiones y las acechanzas del enemigo en medio de la descomposición del siglo. Procuradnos, os lo suplicamos, mantener viva la llama de la fe, conculcada por la indiferencia y la incredulidad del mundo, y haced que estemos dispuestos a someternos a cualquier clase de sufrimiento antes de abandonar nuestro deber de estado. Os rogamos, finalmente, por los méritos de vuestro divino Esposo, ser llevados un día a la gloria eterna, para cantar junto a vos sus misericordias. Amén. De los escritos de San Ambrosio, Cuarto Día Al ser arrastrada por la fuerza al altar idolátrico, entre las llamas tendía hacia Cristo sus manos, y así, en medio de la sacrílega hoguera, significaba con esta posición el estandarte triunfal de la victoria del Señor, Intentaban a errojar su cuello y sus manos con grilletes de hierro, pero sus miembros resultaban demasiado pequeños para quedar encerrados en ellos. En estos momentos, usted puede pedir la gracia que desea alcanzar con esta novena. Tres, dos, uno, Alcanzadme, gloriosa Inés, que me conserve puro y limpio en medio de los escándalos del mundo. Ahora rezaremos doce Avemarías en honor de los doce años de pureza de la Santa. Dios te salve María, llena eres de gracia, El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Dios te salve María, llena eres de gracia, El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Dios te salve María, llena eres de gracia, El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Dios te salve María, llena eres de gracia, El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Dios te salve María, llena eres de gracia, El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gozos de Santa Inés Tú, Inés, que en la eterna Roma, flor naciste peregrina, de sus más bellas colinas, la más cándida paloma, Tú, que en primer albor, viste arder el fuego santo, sé mi escudo con tu manto, desde el trono del Señor. Amén. 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 Amén.